Hola que tal amigos, bienvenidos una vez más al canal Hoy les traigo un videito que me han estado pidiendo también Y este es sobre como pagar su tenencia en el estado de México Pero en esta ocasión el pago va a ser en línea Así que aquí en este video les voy a hacer el paso a paso Para que lo hagan de manera correcta y les sea muy fácil Y se eviten las filas, que es pues también una de las cosas que más nos molestan Así que pues nos ubicamos en nuestro buscador preferido En este caso aquí yo tengo Google Y vamos a escribir servicios contribuyentes Estado de México Servicios contribuyentes Y ya nos aparece por default Le damos clic y nos manda a esta ventana Y le vamos a dar en el primer link que nos aparece Nos manda a esta otra ventana Que esta ya es del portal de servicios del Estado de México Nos vamos hacia abajo En la parte de aquí que dice control vehicular Le damos en control vehicular Y aquí nos aparecen diferentes botones Que son támites electrónicos Entrega a domicilio Aviso de venta Validación y autenticidad de permisos Selecciones de placas Placas demostrativas Pero nosotros le vamos a dar en tenencia Que es el que nos importa Tenencia Le damos clic Y nos pregunta Si tenencia pero de que brother Tenencia individual Flotilla En caso de que tengas alguna flotilla de autos o de taxis La tenencia de algún servicio público Si tu carro es taxi o es micro o combi Y pues aquí en este botón Te puedes consultar tus tenencias ya pagadas Nosotros le vamos a dar en tenencia individual Y nos manda a esta otra ventana Aquí en esta ventana nos indica Que tenemos que introducir nuestra placa Aquí le damos clic Y introducimos nuestra placa Una vez que ya ingresamos nuestra placa Le damos clic aquí en no soy un bot Y le damos en aceptar Y nos manda a esta otra ventana En esta ventana nos muestran los datos de nuestro vehículo Y también este Pues si básicamente los datos sobre el vehículo El monto de la factura Capacidad de carga, etc Y aquí si tu le picas en esta ventanilla Te aparecen si debieras más tenencias Todas las tenencias que tu debes Pero en este caso este vehículo no debe tenencias Y nosotros le vamos a picar aquí en el 2023 Desmarcamos esta y le damos 2023 Otro dato que hay que tomar en cuenta también Aquí es que en este apartado del lado derecho Donde dice solicita aquí el subsidio En caso de que no te aparezca esta ventanilla marcada Este... Te aparece cuál sería el total de tu tenencia Que deberías pagar Que en este caso serían 1270 Si no te aparece marcada La tienes que marcar para solicitar tu subsidio Eso es como para que lo tengan muy presente Y estén muy abusados a la hora de realizar su trámite Una vez que se marcó la ventanilla De que estás solicitando el subsidio Porque estás dentro de los primeros 3 meses del año O sea lo estás pagando en tiempo y forma Pues ya viste que se ve O aquí se marca 787 pesos Ya con el subsidio Entonces bajamos y le damos en siguiente En esta otra ventana nos aparece Este pues el RFC del contribuyente O sea básicamente es como avisos de privacidad Y aquí le damos en siguiente Aquí es el paso 2 Te están validando la tenencia Le das en siguiente Y te aparece el formato universal de pago Este formato universal Pues es obviamente El que tú Con el que vas a pagar En caso de que tú vayas a pagar Al banco y lo quieras hacer de manera presencial Le das aquí en imprimir Lo imprimes Y con este vas a pagar al banco Y posteriormente guardas tu ticket Este video es para hacer el pago en línea Nosotros le vamos a dar aquí en pago en línea Y nos va a mandar a esta otra ventana Donde vamos a seleccionar la forma de pago Bueno que se está seleccionando Bajamos Aquí nos aparecen los datos del contribuyente La placa del auto La que está asociada a ese contribuyente Y pues le damos para abajo Nos damos más abajo Aquí abajo Pues allá es donde se puede hacer el pago en línea Aquí nos aparecen todos los bancos Que Con los que podemos pagar Nos aparece Citibank Amex BBVA Santander Banorte HSBC BBVA Max La puedes pagar a meses sin intereses Este Pero en fin Al punto En Si tú le picas aquí en Citibank Amex BBVA Santander O en el banco de tu preferencia En el que tú tienes tu cuenta Este Este método Es un poco más tardado ¿Por qué? Porque cuando tú seleccionas El banco Que tú A cuál perteneces Este A este banco le llega una notificación Y ese banco te va a mandar una notificación A ti Para pedirte la autorización del pago Es como Se puede decir que es un poco más tardado también Porque Esas notificaciones llegan Uno Dos O a veces hasta en tres días hábiles Hasta llega la notificación Y pues así se tarda más en realizar el pago Nosotros lo vamos a hacer con otro método Nosotros nos vamos directamente a la parte de aquí arriba Nos fijamos que símbolo tiene O que dibujito O que icono tiene nuestra tarjeta de crédito Si es Visa Mastercard American Express O cualquiera de las que aparezca aquí En este caso la mía tiene Mastercard Le damos clic en Mastercard Y nos manda a esta otra ventana En esta ventana nos aparece el banco Y la placa del vehículo que vamos a pagar El nombre de quien está el servicio Que es en el Estado de México El monto que vamos a pagar Y esto es como más directo Porque de esta manera es como hacer tuya directamente El depósito al Estado de México En la cuenta de Scotiabank Entonces para mí Realmente este proceso es más rápido que el otro Una vez que ya vemos que pues nuestros datos son correctos Y que el monto es correcto Pues le damos en enviar Dice Estimado contribuyente Está a punto de salir del portal de servicios Al contribuyente del Estado de México Cualquier aclaración sobre la transacción realizada Deberá comunicarse con su institución financiera Entonces nosotros le damos aquí en sí Nos manda Y nos va a mandar a esta otra pestaña Esta otra ventana En donde pues es como básicamente corroborar Y realizar ya básicamente el pago Nos aparece una referencia de pago Y nos aparece también El monto que vamos a pagar O que vamos a transferir Es para el gobierno del Estado de México Y le damos este hacia abajo Hacia abajo En el paso 2 Nos dice elija su forma de pago Aquí debes seleccionar tu tarjeta Si es de débito Seleccionas si es de crédito Seleccionas En este caso pues es de débito Y nos va a mandar al paso número 3 En este paso número 3 nos dice Fish Data solicita la siguiente información Para la evaluación de la transacción En estos datos Perdón Estos datos no son almacenados en el link de cobro Entonces le damos más abajo Y en esta especie de terminal web Como dice aquí Pues vamos a llenar este Con nuestros datos que nos están solicitando Para poder así continuar con el trámite Nombre Apellido Este país Aquí ponemos si eres de la Ciudad de México O bueno en este caso O el Estado de México O Durango O donde seas Tu colonia o delegación Tu colonia Aquí pones tu colonia Aquí pones tu delegación Aquí pones la calle Código postal Teléfono Y un correo electrónico Una vez que ya llenamos nuestros datos Y que ya verificamos que son correctos Nuestros datos Que no se nos fue un dedazo Ni nada por el estilo Este pues le damos en Continuar Y nos vuelve a preguntar ¿Cómo le gustaría pagar? Y pues aquí ponemos nosotros Mastercard Que es nuestra tarjeta Mastercard Y nos vuelve a preguntar Por favor proporcionen los datos De su tarjeta de crédito Aquí vamos a meter Los datos que vienen En nuestra tarjeta En este caso pues Nos aparece el nombre Del titular de la tarjeta Y ponemos abajo El número de la tarjeta Que es el que viene En nuestra tarjeta Vamos a agregar la fecha De vencimiento Que viene en la parte De abajo de nuestra tarjeta Abajito donde viene el número Que acabamos de ingresar Abajito viene una fecha Y esa es la que debemos ingresar Y abajo nos pide el código De verificación Que viene en la parte trasera De la tarjeta De nuestra tarjeta Es un código de tres números Y lo ingresamos Bajamos aquí Y le damos Verificamos que nuestros datos Estén correctos Y ya una vez Que verificamos Que están correctos Le damos en Aceptar No gracias Esperamos que cargue Y dice Selecciona el número Selecciona el número De teléfono Al que te enviaremos El código de seguridad Este teléfono Nos aparece previamente seleccionado Porque es el que está Vinculado a la cuenta Entonces este número Es el que ya deben de tener Y si ya se les perdió Su número O cambiaron de número Por una u otra cosa Tienen que ir a actualizar Esta información Al banco Nosotros como lo tenemos Pues le damos en Siguiente Y dice Fue que te han enviado Un mensaje de texto Al teléfono Que has proporcionado En cuanto te llegue Ese código Pues lo vamos a Introducir Aquí Y una vez Que nos ha llegado El código Le damos Clic Aquí E ingresamos El código Una vez que ya vimos Que el código Es correcto Le damos En verificar Y Esperamos A que cargue Y nos apareció Ahí un Un texto Así Una imagen rápida De que la transacción Ha sido aprobada Y nos manda A este comprobante De pago Y Bueno En él Aparece En la fecha En la que se pagó La tenencia El monto Que se pagó Y Lo más En el banco Que se hizo La transferencia Y lo más importante Que ya aparece Como monto pagado Monto pagado Ahora te preguntarás ¿Cómo es que yo obtengo Este Este Documento digital En físico? Pues Lo puedes descargar Desde aquí Directamente O también En su defecto También te llega Una notificación A tu correo Electrónico Recuerdan Que metimos Un correo Electrónico Pues Este Vamos a nuestro Correo Nos vamos A la parte De abajo Y aquí Nos aparece Este Una especie De confirmación Del link De cobro Como bien Lo mencioné Ahí Nos aparecen Los datos Lo que se pagó Que se pagó Y cuánto Se pagó Y en la parte De abajo Nos aparece Un pdf Este Tú lo descargas De ahí Ya lo descargué Pero en general Pues Ese que descargué Es básicamente Este Este lo imprimes Y lo guardas Junto con los documentos De tu vehículo ¿Por qué? Porque para la hora De venderlo Cuando lo quieres Verificar Incluso Este Pues te piden Que tengas Tu Tu línea De captura O mejor dicho Tu tenencia pagada Y pues con esto Estarías comprobando Que lo tienes Además Es importantísimo Imprimirlo También Porque en ocasiones Pues Que se nos olvida El correo Que se nos olvida La contraseña Que por una u otra cosa Perdimos El acceso al correo Pues ya Aquí ya lo tienes En digital Porque en el correo Pues perdiendose El correo Se pierde En la documentación Así que Imprimanlo Y guárdenlo Y bueno amigos Esto es todo Por el video De hoy Recuerden Suscribirse Al canal Darle like Al video Y compartirlo Para alguien Que quiera pagar Su Este Su tenencia En línea Que no sepa hacerlo Pues mandenle Este link Ya saben Que también Es la intención De que No 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 hacer filas Básicamente No hacer filas Sino ya hacer El pago Directamente Este Este video También lo hice Desde un comentario Que me dejaron En un video Donde hice El pago de tenencia Se podría decir De manera presencial Así que Si ustedes tienen Una sugerencia De video Déjenmela En los comentarios Que yo estaré Realizando el video Para resolver Sus dudas De manera visual Nos vemos En el siguiente video Buenas rutas ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!